Los niños de tu boca, y cantarán la vida de Dios La tabla, con el rato, y los dos de la tierra Todos los niños de la tierra, porque han morido los niños de tu boca Y cantarán la vida de Dios La tabla, con el rato, y los dos de la tierra Todos los niños de la tierra, porque han morido los niños de tu boca Y cantarán la vida de Dios Hoy que la gloria de Dios va a descarte Hoy que Dios va a descarte en su camino Porque Dios va a descarte en su camino Aspirar el eco para los niños Obrito en la acción y adegu a mi grande Porque Dios va a descarte en su camino Porque Dios va a descarte en su camino Aspirar el eco para los niños Obrito en la acción y adegu a mi grande Obrito en la acción y adegu a mi grande Los dos de la tierra, porque han morido los niños de tu boca Y cantarán la vida de Dios Obrito en la acción y adegu a mi grande Obrito en la acción y adegu a mi grande Y aguantar el eco para los niños Obrito en la acción y adegu a mi grande Obrito en la acción y adegu a mi grande Obrito en la acción y adegu a mi grande A sus vidas le recorra el trigo, la deuda se transforma como reyes, todos los reyes de la tierra, sus vidas, 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 sus vidas. A sus vidas le recorra el trigo, la deuda se transforma como reyes, sus vidas, sus vidas, sus vidas, sus vidas, sus vidas. y 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